Chavarri, doctor Sánchez, Chavarri ha dicho que la razón por la cual él no se quedó con la documentación era porque se tenía que inhibir, que incluso ya lo había manifestado. Sin embargo, muchos han opinado sobre el tema, usted también y ha dicho, claro, pero él como fiscal de la Nación, ante una acusación, una denuncia constitucional del Parlamento de la República, debió tomar cartas en el asunto de manera inmediata. ¿Suscribe usted a esa postura? Bueno, esa es una posibilidad, ¿no? En este hecho, yo no creo que hay que buscar responsables, yo creo que hay que buscar salidas inmediatamente. Yo, cada uno, cada institución debe mejorar su sistema de trabajo, ¿no? Ok, y usted ahora... No soy la persona que buscan culpables ahorita, yo creo que hay que trabajar y avanzar más con lo que se tiene y lograr el objetivo financiero, la traída de la institución y el hospital, pero... Ok, ¿y cómo se va a lograr eso en caso, por supuesto, se pueda concretar? Porque, claro, hay dos situaciones que se plantean sobre la mesa. Uno, la expulsión de Inostrosa de España y la otra, iniciar un proceso de extradición que obviamente sería un trámite mucho más largo y mucho más burocrático. Usted tiene el documento del Congreso en sus manos, hasta el momento, lo que ha podido leer y analizar. ¿Qué considera que es lo más recomendable para que este sujeto Inostrosa regrese a responder a las autoridades peruanas? Bueno, se ha hecho el pedido de prevención preventiva para que vaya por un lado. Por otro lado, estamos formalizando la denuncia ante el Poder Judicial. El Poder Judicial aprueba la formalización de la denuncia y se remite al fiscal que va a emitir el caso del doctor Fernández Alarcón. Ahí continúa el procedimiento. Yo lo pido interrumpir esta noche, ¿no? Me entrego esta noche al Poder Judicial y ya mañana mismo continúa con el mal trámite. Luego de eso, el fiscal Fernández Alarcón es el que pide la prevención preventiva, o no la pide, ¿no? Ok, entonces hoy día mismo usted manda esta solicitud. Ahora mismo en la noche y estamos coordinando con el juez. Perfecto. Para entregar a toda la convención del Congreso para que ya se proceda después del reino. ¿Y el siguiente paso cuál sería, doctor Sánchez? Bueno, el siguiente paso es que una vez que tenga el despacho donde el doctor Fernández Alarcón, el pide la prisión preventiva. ¿Prisión preventiva? ¿Cuánto tiempo demoraría esto? Porque aquí obviamente el tiempo apremia y mientras más rápido se actúe, obviamente mejor después de todo el tiempo que hemos perdido gracias al Congreso de la República. Bueno, la ley establece que tengo cinco días para hacer todo el trámite. Cinco días. Todos los días, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, doctor Sánchez, ¿en cuánto tiempo podría estar aquí César Inostrosa de vuelta, detenido, por supuesto, capturado y respondiendo por los delitos que le imputa el Ministerio Público? Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible, ¿no? Lo inmediato es que ya mismo, seguramente mañana mismo ya el fiscal Fernández Alarcón se achieve el expediente y estaría solicitando la prisión preventiva. ¿Cuánto es lo más pronto posible? Perdón que insista tanto, pero repito, el tiempo... Es que es muy difícil. En los plazos, lo mínimo y lo máximo. Es muy difícil fijar plazos porque luego aparecen los controles de fuera, ¿no? Que dijo un año y dijo un mes y no se ha producido nada. Entonces yo prefiero evitar finales fechas. Doctor Sánchez, el 7 de octubre, el día que aquí se escogían en nuestro país, en el Perú, a los alcaldes y gobernadores regionales, este sujeto se escapaba, burlaba a la justicia peruana. Nos hemos enterado recién de esto ayer. Obviamente, si el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, hubiese tomado cartas en el asunto, el miércoles que recibe el documento o el martes de parte del Parlamento, mucho no se hubiese podido cambiar la historia porque él ya había fugado desde el 7 de octubre. Sin embargo, si el Congreso de la República hubiese apresurado este tema en discutirlo, en debatirlo y en aprobarlo una primera vez, no que pasara una segunda instancia y demás, como la historia además se la puede contar de manera automática y sola, ¿podríamos estar hablando de una situación diferente? Es decir, para ser más clara, ¿no hubiéramos permitido la fuga de César Inostrosa? Bueno, es muy difícil lo final ahorita porque eso significa, digamos, establecer responsabilidades. Yo no quiero hacer eso, ¿no? Perfecto. Yo creo que más bien, si hay algún defecto en la legislación, yo creo que es el momento de cubrirlas, ¿no? De acuerdo. Doctor Sánchez, muchas gracias por esta llamada. A usted. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches al Fiscal Supremo Pablo Sánchez.